¡Suscríbete al canal! Los voy a invitar a un campamento ahorita en ese octubre allá por Suiza, Suecia, no sé por dónde era, Noruega, por ahí, para que podamos ir adentrarnos en estas películas de terror de un director que ha dado dos filmes espectaculares. Yo ya lo comentaba en algunos otros videos que yo no soy fan del terror ni del horror, pero estas dos películas de verdad que son una genialidad en toda la extensión de la palabra. Pues hoy vamos a hablar de esto, mi querido Fer. Así es hermano, pues uno de los cineastas que han revolucionado últimamente las pelis, muy nuevo diría yo, ha hecho algunos cortometrajes, pero en largometrajes hizo estas dos películas fabulosas. Y obviamente nos referimos a Ari Aster, que es un director americano, estadounidense, que pues desde chiquito se involucró muchísimo en todo lo del mundo del terror. Él contaba que ahora sí que rentaba todas las películas que hubiera de terror, se aventaba toda la sección del blockbuster, o bueno, donde la rentaba en cineclub, no sé cómo se llamaba en ese tiempo. Pero se acababa todas las películas de terror y obviamente pues tiene como esta atracción, esta influencia de este género por todas las películas que se aventó en esos años. Y llega con estas dos maravillosas películas, que la primera, o sea, wow, sorprendió, dio de qué hablar. Pues sí, fue muy diferente a lo que plantearon al inicio en el tráiler, en el póster. Nos sorprendió muchísimo con toda esta carga, pues sí, ideológica que tiene la película. Y hermano, por favor, danos esta bienvenida para hablar de la película El legado del diablo, o en inglés, Hereditary. Así es. Fíjate que es algo bien curioso porque precisamente, como lo comentaba, yo no soy fan de este género. Y cuando escuché El legado del diablo, dije, este es otro churro de esos donde va a salir demonios o un espíritu, y que se van a voltear los ojos. Y dije, va a ser una porquería como cualquier otra película. A quien le guste, pues la verdad lo respeto mucho a mí, sinceramente, no es algo que me encante. Sin embargo, vi buenas críticas, buenas reseñas, y dije, voy a darle una oportunidad. Y qué bueno que lo hice, qué bueno que lo hice, porque esta película de verdad tiene cosas bien interesantes. Tiene muy buena fotografía, tiene muy buenas actuaciones. Tony Collette está magnífica, maravillosa. Todos los que salen ahí, de verdad, no tienen pierde. Uno piensa, hay giros desde el principio. O sea, ni siquiera es como, vamos a esperar al final para que alguien muera, o para que algo pase ahí como medio extraño. Sino casi que desde el principio, o un poquito menos de la mitad, ya están matando personajes importantes. Y vamos descubriendo cosas bien curiosas en esta película. ¿De qué va? Pues es una familia, como tal, común y corriente, con una niña que no lo mencionan tanto, pero tiene como un rostro muy particular, por ahí, como una expresión que ya de entrada nos da cierto misterio y pensamos que va a ir por ahí la cosa y nos damos cuenta que no era tanto por ahí. Sino que tienen un secreto bien guardado como entre posesiones, como hechicería, como demonios. Y tienen precisamente este legado o esta herencia, precisamente por eso se llama así la película, pues de antepasados que tenían pues como pactos con dioses malignos y demás. No estoy haciendo como spoiler realmente, porque en esencia eso es la película. Pero creo que la manera que lo maneja Arias, te repito, no con el fácil terror de vamos a brincar en este momento y nos vamos a asustar en el otro, sino la música está ahí, por ejemplo, también la música es maravillosa. Todo el tiempo está presente con esta tensión. Repito, con muy buena fotografía, con muy buenas actuaciones, de verdad, creo que inclusive esta película era para, si no para ganarse el Oscar, pero sí para estar nominada, sí para estar peleando por un lugar, porque lejos del género de terror, creo que es una muy buena película, que funciona muy bien. Entonces, repito, creo que Toni Collette me sorprendió, esta mujer que yo la había visto en otras películas, como por ejemplo Little Miss Sunshine, donde su personaje era un poquito más, pues la mamá buena, la mamá buena onda, que tenía sus cosas, pero ahí la rebasaban los otros actores, como tal, y ella era como una de las actrices más bajitas. Pero en esta película se la lleva por completo todo lo que pasa y creo que es una, de verdad, una película que tenemos que ver, nos gusta o no nos gusta el terror, porque en sí es algo bien interesante y bien impactante. Sí, realmente sí, creo que una palabra con la que definiría esta película es impactante, porque tiene momentos de tensión muy buenos, muy chidos, que visualmente, pues sí te quedas como de ¿What? ¿Por qué está pasando esto? Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho la actuación de este chico, Alex Wolfe, que lo habíamos visto ahí en algunas series de Nickelodeon y demás, pero en esa película lo hace bastante bien, o sea, creo que lo hace muy bien. Toni Collette obviamente se lleva la película, es magistral como lo hace, digna de una nominación, diría yo. Y como tú dices, ¿no? Cuando nos plantearon esta película desde un inicio que yo veía el tráiler, veía el póster, pensé que se iba a enfocar en esta niña, ¿no? En esta chiquilla. Es muy particular y que durante toda la película descubrimos por qué es así. Y no, realmente no, por eso creo que tiene muchas sorpresas, porque sí hay plot twists muy interesantes, muy buenos, pero esa película es magistral, ¿no? La mamá trabaja como diseñadora de maquetas, una cosilla así. Entonces, obviamente, pues tiene como diferentes impactos que ella realice esto, ¿no? Ella, a través de las maquetas, es que representa todos los traumas que ha tenido. Entonces, pues, a lo largo de la historia vamos viendo estas maquetas y cómo va representando su vida en ellas, ¿no? Es muy interesante. Al inicio hay una toma bien, bien interesante en donde es un dolly-in o un zoom-in, no sé, a la maqueta, una maqueta de una casa, y resulta que se transforma en una de las habitaciones en donde realmente viven, ¿no? Entonces, pues, desde aquí te das cuenta que, pues, hay algo, ¿no? Lo que nos quiere decir Ari Aster que, pues, es una manipulación más allá de lo que conocemos, ¿no? Nuestra vida así podría ser, y en especial con esta familia que tienen un pacto por ahí con el diablo o con algunos aliados del diablo, no sé cómo decirlo, pues, nos damos cuenta, ¿no? Lo identificamos perfectamente que algo no está chido y que algo está muy manipulado en esa familia. Este, también, como tú lo decías, ¿no? La fotografía creo que es muy buena. Todos los movimientos que tiene la cámara son como muy sigilosos, como muy así de... Como bien, pues, bien a la expectativa de lo que vaya a pasar, ¿no? Y ya después, como lo mencionábamos con Jordan Peele, ¿no? Creo que este tipo de cineastas hay que ahondar más allá de lo que vemos, ¿no? Hay que tratar de identificar todo. O sea, simbolismos, expresiones, ideologías, cosas que vemos. Y aquí lo que sucede es que hay como un tipo de secta de la que es como jefa o es la mayor representante, la abuela que muere al inicio, ¿no? Entonces, obviamente va a dejar un legado, que es lo que ella busca, para que alguien más de su familia herede a este ente maligno, se podría decir. Entonces, este ente que se llama Paimon, una cosa así, que es uno de los reyes del diablo, una cosa así lo mencionan, tiene que ser fuerte en el cuerpo de un masculino. Entonces, vemos que en la película, pues, ella le hereda a su nieta, que es la niña curiosa, le hereda, pues, este demonio, ¿no? Que ya lo trae con ella, pero no es varón. Entonces, ahí viene algo bien interesante porque sucede algo muy provocado para que todo se arregle y resulte que al final, pues, el que realmente va a obtener a este demonio va a ser el chico, ¿no? El protagonista de la película, que se llama Peter, si no me equivoco. Entonces, pues, sí vemos como cosas bien chidas, ¿no? Creo que bien impactantes, hay tomas muy buenas y hay partes, en especial al final, creo que son magníficas. O sea, esta parte del ático, porque hay un ático, creo que es magistral, los colores también, que utilizan mucho los rojos, que son como muy oscuros. Pues, no sé, tiene grandes momentos realmente esta película. Esta la pueden ver, si no me equivoco, en HBO Max, creo que ahorita la pueden encontrar ahí. Entonces, para que la disfruten y para que, por favor, pues, vayamos más allá, ¿no? Para descubrir, pues, toda esta parte de simbolismos que nos dejan. Este, también, creo que hay un balance en la parte de la incredulidad de las cosas, ¿no? Porque nosotros, pues, obviamente, estamos en un plano en donde suceden muchas cosas, pero hay quienes creen que hay otra dimensión o hay otro... un más allá en donde hay cosas malas, ¿no? Entonces, aquí también existe como este balance en donde crees o no crees lo que sucede. Y es lo que vivimos también día a día, ¿no? Esta parte de de las energías, de las vibraciones, de las... del fuego como tal, como un elemento de energía, etcétera. Son cosas bien chidas y en esa película creo que lo representan muy bien y es una ópera prima que dices, ¡uh! ¡guau! Me temblaron las manos cuando la vi, hermano. Claro. Y realmente, como dices, creo que visualmente es maravillosa, se toma el tiempo de trasladar la cámara o de emplazarla o de moverla de un lado a otro lo suficientemente de espacio y adecuado para poder lograr la tensión. O sea, no es una película sencilla donde son tomas estándar y demás, sino hay de momento planos muy abiertos donde nada más vemos diminutamente una casa o un lugar o el ático, ¿no? Como tal, donde pudiéramos decir, o se antojaría más estar como más adentro para descubrir lo que pasa que eso también lo traslada en otra película la que vamos a hablar después. Y antes de que mencione otra película, hermano, perdón que te interrumpa, me estaba acordando que el diseño de producción y el diseño visual de esta peli es fenomenal porque también lo asimilan mucho a las maquetas si tú te pones a ver los cuadros que hay durante la película todas las partes pareciera ser como muy estético como si fuera una casilla de muñecas y eso le da un toque brutal, fascinante. Claro, claro, y por eso es lo que decías de la primera escena donde se va especialmente que van a entrar creo que al cuarto, ¿no? Donde está pues esta familia de luto porque ya están preparando para ir al... Al funeral. Al funeral, ¿no? Como tal. Entonces, sí, efectivamente o sea, es todo... Todo está muy bien estudiado, muy bien elaborado, entonces esta película si se saca... Si no, 10, un 9.5 por ahí porque es muy buena, muy atinada en muchos aspectos y bueno, como dice, está en HBO Max para que la puedan ver de verdad. no es un terror fácil, no es un terror como que ay, no voy a poder dormir sino sí de intriga y sí termina uno como ¿qué pasó? Que dijera el Bob Esponja ¿qué es eso? ¿no? Al final... ¿Qué es eso? Exactamente. Entonces, este... Así es la película de Eric Tree y de verdad muy, 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 muy recomendada como también la próxima película y aquí es donde yo sí también dije ¿qué es eso? Porque estamos acostumbrados siempre a que el cine cuando vamos a ver una película de terror, una película de demonios, de fantasmas, de todo esto, es muy cotidiano que todo ocurra durante la noche ¿no? Como tal porque es la esencia de lo oscuro, de lo prohibido, de lo escondido, entre menos luz hay pueden salir más estos entes que no quieren ser descubiertos a luz del día y con esta película nos dicen eso no es cierto porque los verdaderos criminales, los verdaderos fantasmas, los verdaderos demonios, pues son los seres humanos que están habitando en este planeta y que pueden hacer atrocidades y a plena luz del día ¿no? Y vienen con esta película que se llama Midsommar que también es una cosa fabulosa mi querido Fer. Exactamente hermano, tengo una amiga que le mando un saludo que ella dice que esta película está sobrevalorada, que todos la aman pero es una porquería casi casi dice y no hermano, realmente es una joya desde el momento uno en el que la vi dije guau, o sea, Ari Aster se tomó el tiempo de crear todo un ambiente, de crear toda una, un folclor como lo llaman, y una cultura ¿no? que eso es lo que vemos es algo que no existe o sea, este lugar que se ve en Midsommar para nada existe sino que está basado en muchas cosas y en una realidad propia y en una personalidad diría yo tal vez pues misma ¿no? que no encuentras en otro lado con características muy particulares obviamente desde el inicio pues vemos que esta chica interpretada por Florence Pugh que es magnífica empieza a tener como algunos problemas familiares tiene muchos duelos y pues para ella es impactante ¿no? es muy difícil y de repente uno de sus amigos le dice ¿sabes qué? pues vamos a te voy a llevar a un lugar para que se diviertan entre amigos vamos a mi lugar natal para este pues que ahí va a haber una fiesta entonces es una ceremonia que se hace cada determinado tiempo y pues vamos a relajarnos vamos a pasarla bien ¿te animas y o no? pues cámara vámonos y es esta aventura ¿no? que desde que llegan ahí empiezan a suceder cosas bien fumadas diría yo pero brutales ¿no? vemos todo este ambiente que se genera y toda la sociedad que vive ahí muy particular con muchas características muy diferentes a lo que habíamos visto y que ellos para ellos es muy normal hacer cierto tipo de cosas es parte de sus creencias y es parte de lo que hacen pero para uno pues si dirías what the fuck ¿por qué está haciendo esto? ¿por qué yo no lo entiendo y me duele y tengo una empatía con el otro este que no tolero ver lo que estoy viendo ¿no? y creo que también eso pasa mucho en el mundo real o sea vemos por ejemplo a los nativos de otros países como de África que pues se dedican a la cacería y que todavía son muy este a la antigüita se podría decir y que despellejan a los animales y hacen un montón de cosas tienen sus trofeos y demás y pues para nosotros es como qué horrible es eso no lo quiero ver pero pues para ellos es su realidad y es lo que ellos tienen ¿no? entonces hay una serie de cosas bien interesantes hay elementos visuales muy bonitos este pero sobre todo la carga cultural que creó Ari Aster para esta película es una joya hermano hay rituales que forman parte de esta ceremonia y vemos por ejemplo me parece que es el primero en donde un anciano se arroja al vacío y cae en una piedra y luego lo destruyen y demás que yo dije esto es impactante porque estoy viendo esto no lo sé pero me encanta así diría yo y así como este hay otra serie de rituales que nos van encaminando a un objetivo ¿no? a algo mayor que es convertir a esta chica en la mera mera en la reina este no estoy seguro si de la primavera o del verano creo que es del verano ¿no? este convertirla en eso y sin que ella sepa por qué o cómo sucedió entonces bien interesante Chucho esta película si la pondría en una de mis favoritas de la vida entera hermano es una película complicada porque a pesar de que es lineal y tiene el esquema de introducción desarrollo este clímax conclusión final van pasando muchas cosas y muchas cosas no vamos entendiendo lo que tiene precisamente también Ari Aster es que nos va dando probaditas y nos va dando como hechos y de repente pasa algo y no sabemos por qué y luego pasa otra cosa y no sabemos por qué y están pasando tantas cosas y no entendemos por qué y ya hasta el final nos explica y todo encaja de tal manera y con tal precisión que uno dice ah pues sí tenía lógica ¿no? como tal no es como este sex máquina que al final se resuelve todo porque sí y ya no o sea todo tenía un por qué a mí me llamó mucho la atención también desde la primera escena me atrapó la película y con esa secuencia más bien me quedo hay una parte donde ella pues le pasa algo creo que no recuerdo si muere un familiar o una cuestión así y ella empieza a llorar y cuando ella está llorando un sollozo tan profundo y a lo lejos en la calle se escucha el sonido de las sirenas de policía me parece o de ambulancia y demás y al mismo tiempo se escucha ahí un chelo ¿no? muy profundo entonces todos estos sonidos están como en la misma dinámica en la misma intensidad en la misma tonalidad entonces se pierde y se conjuga se conjuga también y aparte con una escena precisamente no sé si es un dolly out o un zoom out pero va hacia atrás y nos va dando toda esta nostalgia toda esta pesadez y toda esta profundidad que el personaje está sufriendo y nos vamos alejando y cambiamos ¿no? entonces esta escena este plano inicial o secuencia inicial es maravilloso y a lo mejor no tuviera tanto que ver con la película porque es nada más la introducción pero desde ahí este cuate sabe que está haciendo desde la música la fotografía la actuación de Florence Pugh con ese pedacito ya era algo bueno obviamente después viene todo lo demás de la película que vale muchísimo la pena que de este tipo de personas que si bien no son como tal aborígenes o que estén apartados de la idea de lo que pasa en el mundo como tal pero si tienen su propia pues sus propias tradiciones en este caso el Midsommar esta chica tiene una pérdida el novio tiene un grupo de amigos junto a ellos uno de los amigos los invitan como tú ya decías a esta celebración que son un tipo como de entre menonitas con hongos alucinógenos y mezclados con los cucuzclán una cosa así media extraña por ahí no recuerdo si es Suiza Suecia Noruega es como por ahí ¿no? en ese lado de Europa ¿no? donde tienen estos rituales que incluye matar al más anciano que incluye pues obviamente buscar como tipo sacrificios comer comida de carne humana ¿no? como tal también ahí hay seres medios extraños medios deformes vuelve a jugar un poquito el director con esta parte entre como de la persona que físicamente es diferente ¿no? con algún problema y lo vuelven al grado casi de deidad ¿no? como tal entonces es esto estos simbolismos que vuelve a manejar Ari Aster la cuestión de las flores por ahí del oso del sacrificio hay una parte interesantísima cuando la están adoptando esta reina ahora reina de carnaval como tal este cuando ella hace algo o llora o ríe todas hacen lo mismo lo hacen algo completamente choqueante de ella está llorando y entonces todas empiezan a llorar y es algo súper extraño ese es un poquito creo que al grado de lo que veíamos en la película de todo en todas partes ¿no? cuando haz algo que nunca jamás harías ¿no? y de repente me golpeo un ojo así pasa que de repente no te esperas que vaya ella está llorando y de momento todas empiezan a llorar y tú dices bueno ¿por qué? y siempre como el chelito como esta y todo el tiempo y subiendo de tono donde tú mismo te estás desesperando con la película pero no en mal plan sino como ¿qué está pasando o no? realmente entonces una película muy tensa muy sufrida todo el tiempo vas a estar sufriendo en la película de qué está pasando por qué se van por qué no están y vemos a la protagonista pues también luchar no solamente con esto de lo que está pasando ahí dentro que desde un inicio ella ya se quiere ir pero ya cuando la eligen y descubre otras cosas y ve que el novio lo obligan entre comillas a hacer ciertos actos ahí sexuales ¿no? como tal pues ella se enoja y al final termina sonriendo por lo que le pasa y entonces hay otra vez otra cuestión choqueante de decir bueno se supone que estos son los malos o bueno no los malos pero los que vemos extrañamente porque están haciendo cosas muy raras pero cuando a ti te conviene como persona normal ¿no? este en cuanto a socialmente hablando pero hacen algo para lastimarlo y como a ti te había hecho también algo entonces ahí si está bien entonces pone la moralidad precisamente como tú manejabas con esta dualidad de bueno hacer ciertos actos están bien o están mal o depende de la situación o depende de dónde está pasando esto como bien dices uno ve la película y cómo es posible dónde están los derechos humanos y las organizaciones unidas pero tú puedes decir bueno para ellos es completamente normal entonces hasta dónde está bien hasta dónde está mal y hasta dónde yo soy el más apto para decir qué está bien y qué está mal si yo mismo puedo formar parte de esto sin ningún problema cuando a mí me conviene ¿no? entonces una película súper profunda más que de terror horror que sí lo es es como de suspenso pero te pone a pensar en tantas cosas y obvio otra vez con las cuestiones de los rituales esta casita como en forma de triangular que ya la habíamos visto en Hereditri ¿no? como tal aquí la repite el simbolismo del juego hay muchas cosas que se repiten de Hereditri que le gustan obviamente al director y a mí se me hace una película más complicada que Hereditri o sea que es más difícil que a la gente le gusta porque aparte es más visual hay como más sangre un poquito más gore en algunos momentos pero igual genial esta película exacto hermano y también hay una parte bien impactante que es ya casi hacia el final que están en esta casita que tú dices y que empiezan como a lo largo de la película pues empiezan a sacrificar a todos los amigos entonces al final pues ya vemos que es como una ofrenda ¿no? pero los vemos como rellenos hay uno que lo meten adentro de un oso o sea hay cosas bien gore como tú dices bien extravagantes bien raras pero que al final las disfrutas un buen y dices órale nunca había visto algo así de esta magnitud que esté bueno también los colores a mí me gustan mucho al inicio como tú dices es como muy tenso por todo lo que pasa la protagonista es como muy oscuro y demás pero cuando llegan a este lugar todo se pone de colores todo es muy pastel los colores son bellísimos me gustan mucho la fotografía obviamente también es una chulada y también hay como ciertos como dibujos en donde nos van explicando varias características y partes de la de la festividad ¿no? también hay por ahí una parte donde le dan hasta agua de calzón entonces está está bien interesante está muy buena sí no creo que sea para verla con la familia pero pero si tú estás con tu novia o con amigos y quieres ver algo diferente te la recomendamos al 100% Midsommar ahorita no estoy seguro si está en Netflix o en Prime en Netflix estuvo en Prime de hecho se estrenó muy poco tiempo después yo creo que no pasó ni el mes de que estuvo en el cine y la pusieron en Prime creo que fue en tiempo como un poquito de pandemia entonces por eso la pusieron ahí pero ahora ya está en Netflix ya está en Netflix para que ahí la disfruten la vean y nos compartan sus opiniones acá abajo en los comentarios siempre es válido pues compartir lo que piensan los demás porque como dicen es sobrevalorada y yo diría que no que es infravalorada que deberíamos de ponerle más atención a esta clase de directores y un dato curioso este vestido que está usando Florence Pugh que está hecho de puras flores lo pueden encontrar en el museo de la academia ahí en Los Ángeles está exhibido y es parte ya de la memorabilia del cine de la historia del cine fantástico todo lo que vemos en la película es muy bueno si nos puede sacar de onda pero yo creo que hay que ser muy mente abierta para poder entender a este tipo de directores ahora este Ari Aster está preparando su siguiente película que se va a llamar Disappointment Boulevard protagonizada por el mismísimo Joker Joaquín Fénix y hermano no sé la verdad no sé de qué vaya a ir esta película pero yo estoy ansioso ya de ver lo que va a ser Ari Aster pues como tal no hay una sinopsis pero dicen que va a ser una película de comedia terror entonces va a estar interesante que se salga un poquito porque estas películas bien tenían dos que tres toques de comedia pero no eran películas de comedia y esta sí está clasificada como tal como una película de comedia o sea de terror y comedia entonces pues veremos qué nos tiene preparado Ari Aster en esta ocasión para Boulevard Disappointment obviamente con Joaquín Fénix es garantía al menos en la actuación y como para terminar esta reflexión de la película de Midsommar creo que esta película sí no era como oscariable como festivalable o ganadora de algo en ese aspecto porque precisamente aunque no es experimental como tal porque no es una película experimental pero sí es de esas películas que tienen tanta simbología tanto mensaje tantas cuestiones por ahí encriptadas o no que son más como estas películas para apreciar las simbologías para estudiarla para el análisis para hacer una reflexión de vida muchísimas otras cosas más que mero entretenimiento o más una película que nos deje algo estético o que nos deje algo interpretativo o sea si es una película complicada es una película difícil entonces sí yo creo que esta no era para ese tipo de cine al contrario de Ready 3 que creo que era un poquito más comercial y que pudo haber optado por otras otro tipo de cosas incluyendo la actuación de Tony Collette aquí la actuación de Frozen Few que es la primera película formal donde la vamos a ver a ella como tal ya después salió obviamente en Black Widow salió en algunas otras películas ahorita en la de Don't Worry Darling que la están acabando que está en los suelos entonces y bueno otras películas que tiene por ahí creo que es buena Mujercitas como tal creo que también tiene un muy buen papel la primera como que le dio ahí este protagonismo y esta oportunidad de la actuación y creo que lo hace muy 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 bien en cuanto a actuación creo que es lo mejorcito también por ahí el que ahora va a ser Adam Warlock ahorita el nombre en el universo de Marvel y el Potter que se llama ándale este güerito que también estuvo con una quiénes son los Miller Mace Roar quiénes son los Miller efectivamente a ustedes les paga y lleno de memes obviamente y obviamente estas películas también estuvieron días de memes como Ready 3 donde yo el lunes o algo así el lunes una cuestión así con el poste yo y el poste y el lunes entonces hay muchas cosas muy divertidas pero bueno creo que hay que seguir la pista a Ari Aster y su próxima película que se estrena en 2023 ahí vamos a estar pendientes porque como Jordan Peele también son directores que están apostando por este género de terror que se ha ido completamente a lo comercial y que ahorita pueden decir sabes que se pueden hacer muy buenas cosas muy interesantes en este género y lo están haciendo muy bien si vale la pena revisar a cada uno de ellos y por favor coméntenos que otro director propondrían pero yo te voy a proponer Chucho que la próxima semana hablemos de Robert Eagers también uno de los directores que sale y que nos enseña de más y que dice yo hice esto y esto y esto y está brutal con la bruja con el faro que es una joya hermosa y recientemente con la del hombre del norte el norteño entonces hablaremos de Robert Eagers en su momento por favor díganos que otra película o que otro director proponen ustedes gracias Chucho por platicar conmigo de Ari Aster es un grandioso cineasta muy buen guionista también creo que todas sus películas son muy redonditas muy chulas y te sorprenden bastante ahorita en la cabeza me viene el de Heredity la parte en donde la mamá está golpeándose en el ático wow es brutal es fantástica y de Midsommar pues obviamente la danza también de las chicas que al final la última será la campeona también es una gran escena que se queda para siempre en la mente del cinéfilo claro y pues bueno pues sigan aquí al 2x1 aquí en la claqueta en esta ocasión todas las redes sociales por favor así es las que están aquí apareciendo abajo síganos suscríbanse compartan denles like manden dinero lo que sea pero ayúdenos también no sean así pero bueno que tenemos que comer de alguna forma exacto pues nos vemos la próxima semana y a favor ya lo saben síganos en todos lados mi nombre es Fer Esteves está con nosotros el buen Chucho Sosa de Butaco 80 y si eres clacafan de corazón o eres cinéfilo o cinéfila de nacimiento estás en el lugar correcto no lo olvides nunca te creemos nos vemos Chucho nos vemos hoy voy a desaparecer no sé cómo voy a desaparecer voy a tomarme un té con permiso yo no sé yo no sé qué va a ser pero ya me voy adiós adiós chucho